¿Qué pasa con García Lorca? Exactamente, ya se vino el viernes pasado, pero ahora continúa todo el mes, por el mes de la mujer, un ciclo que se llama Directoras Apasionadas, porque se trata de cuatro películas, tres quedan, dirigidas todas por mujeres. La que va este viernes, está basada en la obra de García Lorca, de la tragedia, digamos, de Lorca, que se llamó la obra de teatro Bodas de Sangre, y la película se llama La Novia, dirigida por Paula Álvarez, una española, como tiene que ser, un drama de Lorca. Esa va este viernes, y la que sigue es una película de Sofía Coppola, que es María Antonieta, una película realmente deliciosa, muy lujuriosa, muy espléndida visualmente. Y la última, la que cierra el ciclo, es una película argentina de Anna Katz, que se llama Los Marcianos. No se refiere a los marcianos esos que vuelan, sino es el apellido de la familia, dos hermanos que se reencuentran después de mucho tiempo. Esa es con Franchela y Arturo Puig. El último día habrá, por cierto, un sorteo con una obra de arte, y todos los viernes a las 20 y 30, con entrada gratis, hay alfajores y cafecitos, y es una gestión estupenda de la Dirección de Cultura, y están todos invitados. Mucha gente siempre, ¿no? Gracias a Dios, sí. Nos acompaña la gente. El tiempo nos ayuda mucho. Hacía mucho calor el viernes pasado, pero aún así fue muy buena la concurrencia y la película gustó mucho. Muy bien. Muchas gracias, mi don. Gracias a ustedes.